La mañana 9 y 37 de este martes 8 de enero y estamos en comunicación con Ezequiel González porque mañana 10 de la mañana va a estar haciéndose presente un par de cosas que él lo va a explicar mejor técnicamente porque es un tema muy técnico, valga la redundancia en cuanto a lo que es el reciclado de residuos urbanos Ezequiel, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo te va? Buen día y buen día a todos los días Bien, acá estamos y bueno, tenemos noticia de esta presentación y queremos que nos comentes un poquito cómo es la temática Sí, bueno, mañana a las 10 y media de la mañana en la plaza Mitre digamos, se va a hacer la presentación de los equipos que adquirió el municipio referidos a higiene urbana básicamente contenedores de 1.100 litros con su correspondiente calco identificatorio y demás que vamos a empezar el mismo día, mañana, a volcar a las calles y lo que respecta a equipamientos para barrido que adquirimos 20 equipos para barrido llámese higiene urbana en lo que es barrido de calles y cordones y bueno, y posterior a esta presentación que se va a hacer en la plaza a las 10 y media de la mañana, un poquito, 11 menos cuarto estaremos iniciando una conferencia de prensa obviamente está invitado tu radio, como así también el resto de los medios de varaderos una conferencia de prensa que vamos a estar desarrollando junto a la intendente municipal un poco contando algunos cambios que se vienen en lo que es la recolección y el barrido y demás y bueno, que tiene que ver también obviamente con el cuidado del medio ambiente tenemos un punteo ya hecho de temas que vamos a difundir y a comentar y bueno, la idea es que estar abierto a cualquier consulta de algún periodista que sea presente en la conferencia, ¿no? cuando hablás de los containers de 1100 litros, los mismos son, ¿de qué material son? son los contenedores plásticos que hay en la ciudad que lamentablemente fueron dismados por incendios, por quema a veces intencional lamentablemente, hace un mes atrás nos quemaron 4 contenedores en un fin de semana, razón por la cual decidimos no, honestamente, no volcarlos digamos, no llevarlos a la calle en Navidad o Año Nuevo por miedo a que pudiese haber algún tipo de este evento, de este tipo de eventos lo que hicimos fue, bueno, esperar a que pasen las fiestas y ahora, bueno, hacer el lanzamiento y ya que empiece a cumplir la función, ¿no? ¿cuánta cantidad son, Ezequiel? son 70, tenemos aproximadamente unos 40, 45 en las calles estaríamos llegando a 110, 115 contenedores en total, imaginate si cada contenedor tiene un metro cúbico de capacidad vamos a poder contenedorizar 110 metros cúbicos de residuos diariamente pero bueno, hay otras cosas que también queremos comentar pero bueno, no me quiero quedar sin libreto para mañana a la mañana, me parece ser prensa ¿esto representa más o menos un tercio de la basura? sí, calculamos que Baraderos genera 40 toneladas diarias de basura 40.000 kilos de basura 25% exacto, nosotros tenemos lo que es recolección manual y recolección en contenedores y la importancia de los contenedores tiene que ver también con la parte humana de los recolectores, ¿no? de la gente que se dedica a la recolección que es una tarea muy noble, que yo siempre valoro y que lamentablemente si nosotros empezamos a romper o a guismar los contenedores o sea, concretamente, la idea es que haya cada vez más contenedores para ir minimizando la recolección manual que no quiere decir que haya que minimizar empleados, ¿sí? quiere decir que uno jerarquiza la actividad en vez de salir corriendo atrás de la bolsa lo que hace el empleado es bajarse del camión y ubicar el contenedor en un camión compactador digamos que nos cierra desde todo punto de vista lamentablemente en su momento se han adquirido gran cantidad de contenedores que como te decía, bueno no menos de 60, 70 contenedores han sido quemados, rotos muchos tienen un cierto desgaste por el tiempo y el uso, eso está claro pero también en gran cantidad fueron quemados o rotos intencionalmente y la verdad que eso, en mi punto de vista personal, duele porque hay mucho trabajo atrás de todo esto y bueno, mucho trabajo en lo que es el cambio cultural Ezequiel, ¿ya tienen una diagramación donde van a ir distribuidos? Sí, sí, la idea de mañana es comentar eso también bien digamos, lo que es frecuencia de recolección, ubicación de contenedores y demás, para que, bueno, el vecino pueda tener, digamos, la ciencia cierta de cuándo debería sacar el residuo a su casa o volcarlo en el contenedor y bueno, y una serie de detalles que como te decía, prefiero por ahí comentarlo mejor mañana Con relación a lo que vos me dices de barrido esto que son elementos para hacerlos manuales con personal Sí, sí, exacto es un barrido mejorado en todo lo que es el tema de barrido y el barrido lo estamos haciendo a través de bolsas de residuos depositadas en los cordones bueno, estamos adquiriendo una serie de equipamientos para mejorar también este sistema de trabajo Está bien, lo dejamos para esplayarlo mañana Tiago, las dos últimas la primera referida a todo lo que es container de chapa vamos a decirlo así que fueron puestos en distintos lugares de lo que sería el sector a la soilla el sector periférico ¿eso está funcionando? Sí, o sea, para mejorar el tema de lo que es gestión de residuos sobre todo para la gente de colonia suiza lo que hicimos fue ubicar en lugares estratégicos que en algunos casos tenemos que cambiarlos porque vemos que no está andando del todo bien ubicar 5 contenedores que van a ser de 9 metros cúbicos hoy son de 5 metros cúbicos son los contenedores grandes pero la reforma que tiene que hacer la empresa oferente que ganó la licitación es levantar unas barandas para que puedan volcarse 9 metros cúbicos en cada contenedor de chapa están ubicados a la vera de ruta 41 para darle servicio a todo lo que es la zona de colonia suiza y la periferia de la ciudad Ezequiel, ¿se hace uso o se hace abuso también de eso? Mirá, hay mucho nos falta me parece madurar mucho como comunidad René y Jorge es todo un tema tenemos que seguir trabajando mucho estos contenedores son para residuos sólidos urbanos para residuos domiciliarios para resto de poda y demás para heladeras, para televisores estamos haciendo campaña de reciclado de computador electrónico y demás y es muy común lamentablemente ver televisores dispuestos en contenedores de plástico imaginate que ese contenedor es levantado por un camión compactador que tiene un pistón que tiene que una cosa es comprimir plástico residuo común materia orgánica resto de comida y otra cosa es comprimir un televisor es muy probable que ese camión se termine rompiendo porque hace un esfuerzo que no está no es para el diseño que tiene el equipo ¿se entiende? entonces nos resta mucho por mejorar estamos en ese tren es un trabajo entre todos entre comunidad estado medios de comunicación porque usted está haciendo un trabajo muy importante nosotros tenemos la pauta publicitaria del buen uso del contenedor y se repite permanentemente porque se escucha permanentemente porque se difunde a través de las redes sociales estuvimos todo el año 2018 haciendo hincapié en el buen uso del contenedor y aún así lamentablemente por ejemplo nos lo han quemado por ejemplo cuatro en un fin de semana te voy a dejar un mensaje de un oyente que dice esperemos contenedores en la bajada San Martín y también continuidad en el barrido de la bajada porque ni solamente cuando hay algún evento o sea están reclamando ahí en la avenida San Martín en la avenida del trabajo me parece que siempre generalmente hay algún contenedor en esa zona ¿no? sí que los vecinos entiendan de que también a modo de adelanto ¿no? los contenedores van a ser ubicados en un radio donde sea lo más rápido posible la recolección y donde sea lo más sustentable posible ¿qué quiere decir esto? hoy tenemos por ejemplo un contenedor en la sala del lugar que no digo que esté más que no digo que esté mal pero tenemos muchos contenedores dispersos y tenemos una gran circulación de camiones que eso repercute en tiempo y demás para llegar a un contenedor aislado la idea es tener un diagrama estratégico armado ya consensuado visto con la gente que está en el tema también con recolector o sea yo me fui nutriendo mucho de los supervisores de recolección y demás para armar un esquema y en función de eso ir ampliando la idea es que para el 2019 podamos contar con al menos 60, 70 contenedores más e ir ampliando el campo de acción siempre atado y supeditado y vuelvo a repetir a que los contenedores sean cuidados que también el vecino tenga la buena voluntad y el cuidado para que una vez por todas podamos madurar como comunidad y tener lo que a mí me encantaría tener al menos 200, 250 contenedores y ir minimizando la recolección manual de gente corriendo atrás de un camión bien te hago la última y te pido poder de síntesis con relación al proyecto que fue tan un proyecto de campaña de la Intendente Antonejevich con relación al retiro del basural ahí en ruta panamericana ¿cómo está tal situación? sé que hay buenas intenciones pero el proyecto no es fácil de llevar a cabo ¿no? durante todo 2016-2017 nosotros juntamos con San Pedro con Walter Vega que fue el ex hoy no es más director provincial de residuos y habíamos avanzado hasta el estudio de impacto ambiental del predio de un predio ubicado en la Buena Mosa en San Pedro la idea era regionalizar el vertedero municipal estaba muy encaminado estaba muy bien encaminado y lamentablemente se truncó por una situación de que no hubo una audiencia pública y que bueno hubo ahí todo un revuelo en la comunidad de la Buena Mosa del paraje de San Pedro y por ende San Pedro decidió no continuar con este proyecto lamentablemente porque bueno estábamos muy bien encaminados teníamos el aval de la provincia y demás y bueno volvimos de vuelta a foja cero hoy la idea es el proyecto para este año es bajar en al menos el 20% de la carga de residuos al basural como minimizando la generación del hogar y trabajando en lo que son puntos limpios y en campaña de recolección y de reciclaje y de separación de origen nosotros tenemos este proyecto este objetivo para diciembre del 2019 poder bajar en al menos un 20% la generación de residuos al vertebrero Ezequiel te agradezco este contacto estaremos mañana presentes entonces ahí en la presentación de estos elementos para mejorar la recolección urbana de residuos te mando un abrazo te dejo un muy buen feliz 2019 y estaremos nuevamente en contacto en cualquier momento bueno te agradezco mucho a vos Jorge el diálogo y bueno a disposición para cuando lo necesite te mando un abrazo grande muy bien Ezequiel González Secretario de Medio Ambiente Secretario es de Medio Ambiente de nuestra ciudad de Varadero